El ministro de Desarrollo Social ¿Se decidió implementar rápidamente? ¿Movido, inicio de año? Movido, pero bueno, es así esta situación que hay hoy en la provincia de Santa Fe que no es ajena y no escapa a lo que pasa a nivel nacional. En la Argentina, cada vez que hay una crisis económica, el impacto en los sociales es muy importante. Entonces, bueno, estamos trabajando fuertemente con las prioridades que nos fijó Omar Perotti, que tienen que ver con la cuestión del hambre, la lucha contra el hambre, el tema de la implementación de la Tarjeta Alimentaria Nacional y fundamentalmente el tema Niñez, que para nosotros es de especial interés el trabajo que se está llevando adelante Niñez porque es un área que venía bastante golpeada. A nuestro entender, veíamos que había un desentendimiento por parte de la anterior gestión. Nosotros quisimos darle un rango importante a Niñez, le vamos de subsecretaría a secretaría de la Niñez, donde también estamos tratando de coordinar todo lo que es la trayectoria educativa, tenemos un área específica en Niñez para eso, trayectoria educativa y prevención en salud, que tiene que ver un poco con los postulados que planteaba hace poquito el Ministro de Educación de la Nación, junto con el Gobernador y junto con la Ministra de Educación de la provincia, de trabajar fuertemente y que los chicos tienen que estar en la escuela. Bueno, ese es un trabajo que lo vamos a abordar desde distintas áreas de nuestro Ministerio. ¿Por ejemplo? ¿Por dónde se arranca, digamos? Y nosotros concretamente lo tenemos en Niñez, como venía diciendo, trabajar fuertemente la trayectoria educativa, seguir el cursado por parte de los niños en la escuela, pero vincularlo también con la problemática social de la familia. Nosotros entendemos que hoy por hoy tenemos que hacer un trabajo intraministerio, o sea que todas las áreas absolutamente tienen que ver todo con todo, o sea, donde hay una problemática social en una familia, seguramente hay una problemática de Niñez, hay una problemática de inclusión de juvenil, hay una problemática que tiene que ver con el consumo. Esto es lo que estamos observando a diario y que creo que tenemos que abordarlo transversalmente dentro del Ministerio, pero también transversalmente o transdisciplinariamente dentro de todos los ministerios que componen el gobierno de la provincia. Vamos a tener que trabajar mancomunadamente con salud, con educación, con el tema seguridad, trabajando en el tema prevención, desde la prevención. Así que bueno, es una tarea enorme que tenemos por delante. La situación de los clubes, sobre todo, porque me parece, bueno, Danilo, como senador has trabajado mucho en tu departamento, pero has recorrido la provincia de Santa Fe muchísimas veces y has visto como el club termina siendo parte, inclusive del tejido social, de la cohesión social de muchos pueblos. Y la verdad que cuando me dijeron, tu anterior, digamos, tu antecesor, me dijo 1.300 clubes que estaba ayudando la provincia de Santa Fe, digo, ¿cómo va a ser esa política con los clubes de barrio, con los clubes, digamos, ya de ligas, de distintas disciplinas? Para nosotros el club de barrio es una herramienta fundamental en el tema social. desde la inclusión, desde la posibilidad de llegar al niño y el control de la salud y fundamentalmente el desarrollo no solamente físico, sino también el desarrollo cognitivo y mental. Entonces, para nosotros es una herramienta fundamental. Nosotros vamos a potenciar a los clubes, vamos a seguir trabajando con los clubes, acompañándolos, ayudándolos. Vamos a establecer claramente contraprestaciones con los clubes. Nosotros acompañamos a los clubes con recursos humanos, con recursos económicos, pero vamos a exigir una contraprestación que va a estar claramente determinada en cada uno de los convenios que firmemos. Porque este trabajo, como decimos, lo tenemos que hacer entre todos. El gobierno tiene que acompañar y ayudar a las instituciones. Yo te doy el subsidio para que puedas arreglar los baños, pero necesitamos de esto. Necesitamos que vos puedas enseñarle una actividad deportiva y social a tantos chicos del barrio. Esta es la idea, digamos, que estamos trabajando. Nos tomamos enero para rearmar todos los programas y los planes que estamos llevando adelante o que se venían llevando adelante. No para sacarlos, sino que lo que queremos es mejorarlos. Y sobre todo, este fue un pedido expreso del gobernador Malperotti, cada peso que se invierta en temas sociales tiene que llegar a los beneficiarios. Esta es la máxima que tenemos en el Ministerio. ¿Qué tengo que interpretar de eso? No, no. ¿Hubo algún intermediario en algunos casos? Siempre hay intermediarios en todos los órdenes de la vida. Por eso creo que la relación, y en esto también, Omar Perotti, mucho territorio, relación directa con los beneficiarios y con las instituciones intermedias, y que cada peso que salga del Ministerio, que salga del gobierno provincial en materia social, que llegue a su beneficiario, porque es fuerte los recursos y fuerte tiene que ser el impacto que obtengamos de esos recursos, el impacto social. Lo mismo que si hay un programa que no tiene un impacto social relevante, ese programa desaparece. Y lo cambiamos o lo modificamos para que tenga el impacto que nosotros creemos que tiene que tener. Porque si no, no vamos a cambiar esta triste realidad que hoy tenemos. Esta situación, como decía antes, cada crisis que nos pega levanta la situación de pobreza y mete más familias con problemas, con vulnerabilidad social. Entonces, en este sentido tenemos que trabajar fuertemente para cambiar esta raíz y poder realmente tener resultados de acuerdo a los recursos que pongamos en él. Como muchos ministros actuales están difundiendo en las últimas horas y días lo que encontraron dentro de sus carteras. Nos recordaban recién por mensaje que llegaban al programa la situación de los contratados y asistentes técnicos que estaban reclamando el pase a planta, por un lado, cuál es el caso que usted pudo verificar y detectar dentro de su cartera, por un lado, y por el otro lado, la situación de la Secretaría de Niñez. El año pasado tuvimos aquí operadores de ese sistema que nos contaban que cobraban mediante un subsidio de la lotería de Santa Fe, que les pagaban al mismo tiempo 130 pesos la hora de trabajo con un chico vulnerable. Ni siquiera, no era que estaban afuera del sistema, estaban ya directamente en otra galaxia. Acompañantes personalizados. Acompañantes personalizados. La primera es que encontró en el Ministerio, la segunda hablamos de Niñez, si le parece. Nosotros encontramos de este tipo muchísimos casos, estamos revisando absolutamente todos. Obviamente que no vamos a continuar con esa práctica. La idea es poner blanco sobre negro en esta situación para que sea, digamos, y que seamos claros con la gente y con los trabajadores. Lo que tenga que ser, que sea por ley y que sea vinculado a las cuestiones, a las leyes laborales que tenemos y que rigen para la provincia de Santa Fe. Así que eso lo estamos revisando todos. Sabemos que estaba pasando esta situación. Por eso el gobernador ha decidido contar con todos los contratos hasta que no tengamos claramente la situación de cada uno de los lugares. Aparecen, digamos, cosas a medida que vamos interiorizándonos de la situación y las vamos obviamente a reformular como corresponde, sujetos a la ley. No más operadores del sistema cobrando un subsidio de lotería como forma de pago. Por supuesto. No más eso. No estamos de acuerdo con esa manera de trabajar. Creo que se ha planteado un Estado muy grande. La idea es trabajar mucho con las instituciones intermedias. El Estado tiene que ser dinamizador de las políticas sociales. No tiene que ser un gran elefante que se permanezca estático y que no tenga relación, que no tenga territorio. Esa es un poco la idea que estamos llevando adelante y esto tiene que ver con todos los programas que hoy tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que son alrededor de 43 programas que está llevando adelante. La idea es reducirlo a 7 por temática y porque son además más controlables. Nosotros por primera vez, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la nueva ley del Ministerio, tiene una secretaría que mide el impacto social, evalúa el impacto social de las políticas sociales que lleva adelante el Ministerio. O sea que vamos a trabajar fuertemente coordinando con esa secretaría justamente para lo que hoy hablamos. Cada peso que pongamos tenga un impacto social que nosotros esperamos. ¿Y nueva oportunidad se mantiene? También entra dentro de esa mecánica. Nosotros estamos cumpliendo con la nueva oportunidad, tal cual está, porque nos parece lógico y nos parece muy bueno el marco conceptual de la nueva oportunidad, esta idea de la inclusión de los jóvenes y de la capacitación. Pero lo que queremos agregarle es lo que nunca se pudo llegar en ese marco conceptual o en esa misión que se había propuesto el nueva oportunidad, que es vincular claramente esos beneficiarios con el mundo del trabajo. Entonces, ahí es donde nos vamos a buscar a trabajar, por eso estamos reformulando, por ahora nos tomamos dos meses, vamos a continuar tal cual está, pero vamos a reformular lo que tiene que ver, y esto también nos pidió el gobernador Omar Perotti, y aparte fue eje de su campaña en forma permanente, es tratar de ir vinculando todos los planes sociales que tenemos con el mundo del trabajo. Si es un periodo de capacitación, que ese periodo sea el mayor tiempo posible en cuanto a la posibilidad de capacitación y que salgan bien preparados. Pero el menor tiempo posible para que pasen al mundo laboral. ¿Centro de adicciones va a estar en su área o no? Nosotros vamos a tener, de acuerdo a la nueva ley del Ministerio, la Agencia de Prevención de Consumos y Adicciones, que es APRECOT. Todavía no está firmado el decreto, nosotros hemos presentado un decreto para que empiece a... para empezar a trabajar y que pase, digamos, al Ministerio de Desarrollo Social. Anteriormente estaba en salud, pero la idea es vincular transversalmente a la agencia con los demás programas que estamos llevando dentro del Ministerio y trabajarlos en forma coordinada. Tarjeta alimentaria. ¿Cómo funciona el programa y quiénes podrían acceder a la tarjeta? Bueno, la tarjeta alimentaria es un programa que viene del Ministerio de Desarrollo de Nación. Lo estuvimos hablando en varias oportunidades con Daniel Arroyo, su ministro, y estamos... se están trabajando con el tema de los padrones en estos momentos. El tema de los padrones porque, bueno, tenemos un momento también, un tiempo para chequear los nuestros... los padrones nuestros con lo que va a elaborar ANSES. Teóricamente es AUH con familias menores de 6... con hijos menores de 6 años o con madres cursando el tercer mes de embarazo y también con familias con personas con capacidad diferente. Todo esto entraría dentro de lo que es la tarjeta alimentaria. Es una tarjeta de 4.000 pesos en el caso de que tengan un hijo menor de 6 años y 6.000 pesos en caso de que tengan más de uno. ¿Esclusivamente para comprar alimentos? Exclusivamente para comprar alimentos con un seguimiento que va a hacer la provincia junto con los municipios y comunas del valor nutricional de la tarjeta. Nosotros queremos que además de dar la pelea y la lucha contra el hambre, queremos dar la pelea y la lucha contra la malnutrición. Lo dice Daniel Arroyo en todos sus... cada vez que salen los medios, estamos teniendo un problema en la Argentina que vamos... y si seguimos así vamos a tener chicos y chicas petizos y obesos. Entonces tenemos que trabajar fuertemente y esto se logra a través de un valor nutricional adecuado y bueno, en esto el Ministerio junto con los municipios y comunas vamos a trabajar para controlar esto y para asesorar también a las familias que tengan la tarjeta. Yo sé que esto es una... queda quizás aún en un segundo plano pero por ahí es importante porque ha generado muchísima... buena recepción, digamos, en todos los municipios y comunas y se trabaja de forma transversal. La Copa Santa Fe en todas las disciplinas. La idea es continuar con la Copa Santa Fe que, bueno, la vamos a acoplar a lo que es Nación. Nación se llama Copa Evita por ahí se podría llamar Copa Evita Santa Fe lo estamos hablando con Claudia Giacone que es la Secretaria de Deportes de nuestro Ministerio y bueno, la idea es continuar quizás agregarle más más disciplinas. Claro, porque hasta ahora era fútbol, básquet, hockey y fútbol. Esos tres nada más. Esos tres. La idea es agregarle algunas disciplinas más. Estamos trabajando con todo el equipo de la Secretaría de Deporte. Estamos hablando también con algunos que pertenecen al sector privado algunos sponsors. La idea es trabajar con una coordinadora de eventos deportivos. Así que, bueno, estamos cambiándole un poco el formato obviamente que ya empezó. O sea, la idea es que sea un mix público-privado. Estamos pensando en algo así. Todavía no le estamos buscando. Tenemos algunas dudas con algunas cuestiones pero bueno, estamos tratando de buscar la mejor... Esto va a ser para el año que viene, digamos. O sea, este año no va a haber Copa Santa Fe. Este año ya empezó. La vamos a continuar. Estamos... Algunas cosas vamos a modificar sobre la marcha y bueno, estamos pensando en el futuro en algo mucho más dinámico y participativo. Estuviste mucho tiempo en una banca en el Senado. Diste un salto en su momento en una candidatura y algo que lo hemos charlado también en su momento y ahora te toca un ministerio muy sensible. ¿Cómo estás viendo el Senado en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo lo estoy viendo? Claro, digo, con esta fragmentación a veces sí, a veces no de los senadores de justicialismo. ¿Cómo estás analizando el trabajo del Senado? Que me imagino lo seguís mirando, digamos, seguís estando atento. Sigo hablando con muchos amigos senadores. Mirá, yo lo... Si me pongo de adentro del Senado, yo te diría son lógicas estos reacomodamientos que hay porque obviamente que en el Senado te estoy hablando como si fuera senador, ¿no? Estamos con un chip de la oposición. Yo me hago ese... A lo mejor no es así, a lo mejor me equivoco, pero bueno, es lo que yo pienso como si estuviera en el Senado. Tengo el chip de la oposición, tengo el chip de que tengo que sentarme... De que fuiste senador, digamos, de la oposición. De la oposición. Yo... A mí me tocó ser senador de oficialismo. Del 2003 al 2007 también viví esa etapa y obviamente que era distinto. Entonces, bueno, esta transición, este reacomodamiento es cambiar el chip. De que... Lo digo por el bloque de senadores... Y algunos en el bloque se ve que lo están cambiando más rápido y otros le está costando un poquito más. Ahí ya no voy a opinar. En el 2003, 2007, yo recuerdo que había... El que le marcaba la cancha a Obey era Marcier. Sí, quizá, pero era mucho más... Era mucho más individual la cosa. Había mucho más de discusión, había mucho debate. Ojalá que vuelva eso. Yo creo que sí, que va a volver. Incluso ya en la última sesión, fijate que el Senado acompañó totalmente los proyectos que planteó el gobernador, que son, aparte, proyectos que, la verdad, todo eso que se dijo que los superpoderes no existe. O sea, lo vemos desde lo que es la emergencia social y alimentaria. Queremos los recursos para poder estar al lado de la gente en momentos difíciles como los que se están viviendo. O sea, tenemos una situación, una crisis económica que donde primero impacta es en lo social y en el que menos tiene. Entonces, en ese sentido necesitamos herramientas, necesitamos que, no es que solamente lo que estamos pidiendo es que en algunos casos no se hagan licitaciones o que directamente se nos dé la oportunidad de comprar más rápido. No. Además de eso, lo que estamos planteando es modificaciones presupuestarias porque el presupuesto fue hecho con una idea y con un... que ahora nos damos cuenta de que eso no lleva... no podemos cumplir con todas las necesidades que hay. O sea, lo que queremos es que se pueda lograr tener eso que hoy está en una partida presupuestaria de bienes capital, pasarlo a la posibilidad de hacer transferencias. Y a propósito de tu pasado reciente como senador y tu rol actual, los senadores tienen una herramienta que usan discrecionalmente que es un montón de plata que se llama Fondo de Fortalecimiento Institucional. Que es mucha plata, mucha, mucha plata que la manejan en el criterio digamos que fue ideado para atender urgencias en sus departamentos. Ahora que estás en este lado, ¿no preferís tener ese presupuesto vos para disponer de esa plata que tal vez no es mucho en el concierto general de la plata que tenés dentro del ministerio? Pero decís, bueno, prefiero tenerla yo porque se administra mejor, tiene más controles. Mirá, a veces la realidad te marca que vos como gobierno, como ministerio no podés entrar en todos lados y en lugares más que quizás tienen menos poder de vos o de llegada al ministerio. Por ahí es bueno esto porque el senador tiene contacto permanente con todas las instituciones intermedias, con todos los... Por lo menos como yo me manejaba la verdad que éramos un complemento en este caso con el ministerio de desarrollo social, un complemento con el mismo gobierno y llegábamos a todos y todos los que nos pedían aportes para desarrollar sus actividades lo tenían. Debería trabajarse así como un complemento, digamos, acá nos deberíamos sentar con los senadores y bueno, en tal lugar ahí llegás vos, en tal otro puedo llegar, cuando se trata de otra temática, digamos, puedo llegar como ministerio, deberíamos complementarlo, me parece que no habría mayor dificultad para lograr esto y más con algunos de ellos ya estamos trabajando en ese sentido, así que bueno, sería un buen complemento como para llegar a todos.